Cidadina es el nombre de este soneto que voy a leer. Sobre la T mayúscula de un poste electricista, un ave peregrina descansa de sus vuelos y sobre el pentagrama de alambres callejeros, las palomas componen un canto equilibrista. Fantasmal al oído, musical a la vista, el arrullo de voces y plumajes en celo, puebla el crepúsculo ensangrentado cielo, cruelmente apuñalado por el sol fatalista. Voces y luces llenan la tarde citadina, el ángelus se anuncia con tañer de campanas y un murmullo de rezos da una nota cancina y da paso al descanso de las manos humanas que elevan su plegaria a una imagen divina y a un cielo que, a lo lejos, sin oír, se desangra. Gràcies. 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 Gràcies.